Para que no la tumba dijo una vez un amigo, si me mandaste un video, le dijo a la mujer Pero así es la cosa Ese es el del antiguo Una vez una mujer que regaló una vela llena de odio, de dolor Nunca le recibimos regalo a una mujer despechada Es lo más venenoso Aquí tenemos el tazo de dientes ¡Ya! ¡Esta noche es mi ejercicio, vestido! ¡Muy bien! 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 ¡Muy